Chichonetis, Dragon Ball Kakumei, capítulo 6 Recuerden que si te gusta esta serie, dale like, suscríbete, compártelo con todos tus amigos Ok, vamos allá Vamos allá, Gran Mexi, vídeo original abajo en la descripción, es un crack Os está encantando esta serie, a mí me está encantando verla, así que vamos a ello Recuerda, superen likes, revienten likes para subir más capítulos de esto Voy a ir pausando, ¿vale? Porque me han dicho que en el anterior vídeo no he pausado Pero bueno, eso, dije, bueno, a lo mejor a la gente le gustará más así, pero no Ya vi que no, y voy a ir pausando Legitimidad, ok, pero vas a decir un resumen de lo que pasó en el capítulo anterior, Mexi Se encuentra en Super Saiyajin Blue Evolution y bastante molesto Les dice a los que lo retan que lo ataquen de una vez Pero estos y todos los Saiyajin ahí sienten una gran presión por el poder desplegado por el príncipe Todos los presentes ahí sienten miedo al ver a Vegeta El cual les dice que si quieren se vayan de una vez Es verdad, esto pasó porque lo retaron en el anterior capítulo y dijo Vegeta Vengan a por mí, vengan a por mí, pero con la cara destapada, hijos de pu... Pero que el día que el enemigo llegue y toque a su puerta y mate a toda su gente No vengan llorando con él Entonces, el almirante Ruba lo ataca por detrás Pero Vegeta... ¡Ojo! Vegeta, eres Jesucristo, Vegeta Mientras dicho almirante voltea detrás, Vegeta le clava un puñetazo que lo manda con tremenda fuerza Leriak aparece detrás de él con energía cargada que le lanza al príncipe Pero claramente no le hace absolutamente nada ¿Qué? Es que son unos noobs, ¿verdad? ¿Son noobs? Por lo que le conecta un rodillazo tremendo ¡Dios! Eso tiene que doler Entonces, Fennel también llega por la espalda y le ataca con una os de ki ¿Pero a dónde vas? Y finalmente Vegeta esquiva y le responde con una patada ¡Pu... ¡Oh! Las mujeres se valoran, se respetan... Vale, ese sigue ...a volar y a estrellarse contra una ropa quedando muy herida Pero dicha roca cae y la aplasta también ¿La mató? ¿La mató? No me lo creo Vegeta mira seriamente a todos los seyajin de ahí Y a los almirantes que están totalmente noqueados ¡No duraron ni un segundo con Vegeta! ¿What the fuck? Seyajin que está cerca de Vegeta Dice que este parece como un monstruo Una bestia sedienta de sangre No, es el príncipe seyajin Y sabe qué es lo que se siente ser débil Y también entiende que es no poder ser capaz de protegerse Contra un enemigo demasiado peligroso Entonces la roca que vimos que cayó anteriormente Comienza a temblar y a romperse poco a poco Con lo cual explota Y sale Fennel transformada en super seyajin Mientras dice Transformada en super seyajin Perdón su alteza Pero no tengo otra opción Esto se aproxima rápido a Vegeta Y le dice a sus compañeros almirantes que se transformen Los cuales se levantan Y se transforman en super seyajin a la vez Pero a ver, un super seyajin 1 No creo que sea rival para un Vegeta Super seyajin blue evolution Porque si recuerdan este que está convertido No es super seyajin blue sino super seyajin blue evolution Llámeme loco eh Vegeta sonríe de una forma burlona Pero de la nada el rey Sadala llega Quien dice Que repugnantes Como pensé Solo puedo confiar en estos robots hoy en día Todos ustedes siguen mejorando la forma en que me engañan Vegeta le responde que se deje de tonterías Pues solamente estaban saldando unas cuentas A lo que el rey responde que no le importa Pero que jamás vuelvan a usar esa forma demoníaca en su planeta Pues si los vuelve a ver Los va a desterrar Ah o sea el rey Sadala Está en contra de las transformaciones seyajin O sea el super seyajin 1, 2, 3, blue Eso no lo sabía Pero entonces como van a vencer al enemigo Con robots seyajin peleando con los robots Ah no 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 esto no me gusta Los almirantes vuelven a su forma base Y Vegeta también Solamente diciendo Vamos Bulma Aquí agrego un comentario mío Pues me resulta raro que el rey aborrezca las formas de super seyajin Mexi estamos conectados mentalmente brother Yo también pensaba lo mismo Es justo lo que acabo de decir Lo que va a decir Mexi A ver Quizá en algún punto de su vida Se topó con el legendario seyajin de su universo Y de ahí su desprecio a esa transformación Exacto Pero solamente es una teoría Exacto Y ahí pasamos a un planeta desconocido Del que no se nos da ni un dato Pero este tiene un hábitat pantanoso Donde vemos como una criatura emerge poco a poco del agua ¿Qué es eso? Y cerca de él Vemos a Hit y a Frost acechándolo Esta criatura se per... Oye como me gusta que cada personaje esté en un planeta distinto Le están dando prioridad a Hit y a Frost Le están dando prioridad a Vegeta Esto creo que lo está haciendo super bien Que le está dando prioridad a personajes secundarios Cosa que Dragon Ball original no tiene Y la verdad que me gusta mucho esto de Dragon Ball Kakumei Que le está dando mucha más importancia a los personajes secundarios Oye o sea cojan pico Vegetta sobre todo Aunque Vegetta ya lo considero casi un personaje principal Pero sigamos Ok Pero este siente una presencia cerca Y se percata que es Hit Quien estaba detrás de él El cual le clava una mirada totalmente serio Esta criatura se asusta Y le lanza partes de su cuerpo Que parecen como rocas con puntas Hit hace una señal con sus manos Y este esquiva los proyectiles Pero uno da vuelta Y el asesino se percata Pero cuando le iba a impactar en la cabeza Un rayo lo destruye Es Frost Para darse cuenta que es Frost Quien le dice De nada Dios Me encanta como narra el Mexi Me flipa Me flipa que cambie la voz a Frost Eres un genio Lo que claramente molesta al sicario Quien sin perder el tiempo Elimina al sujeto ¿Cómo? Espérate Espérate ¿Hit usando Ki? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Creo que Hit no usaba Ki Creo Llámenme loco No sé si es porque a lo mejor No tenga ni Pajorera idea Pero bueno Recuérdenme la memoria Pero creo que Hit no usaba Ki Mira a Frost Como diciéndole El siguiente serás tú Si te sigues metiendo Toma De ahí pasamos al planeta Que guapo Están los putos diseños De los mapas Perdón por la palabra Pero los putos diseños De Otra vez lo he dicho Los diseños de los planetas Están Increíbles ¿Por qué Dragon Ball No tiene estos diseños? Por favor Mira eso El dibujo me flipa Es que no paro de decirlo Niño Donde vemos caminar A un sujeto que parece De la misma raza Que Freezer y Frost Me mola Hit apunta sus dedos Para disparar a su objetivo Caminando Pero desde otro ángulo El sujeto recibe un golpe Toma En el pecho Que lo deja fulminado En el suelo Frost otra vez Se molesta aún más Mientras ubica Quien disparó Cuando vemos a Frost Diciendo que es súper fácil Ser un asesino actualmente Hit bastante furioso Le toma el brazo Y le pregunta ¿Cuál es su problema? A lo que Frost Responde Si es que ya no puede Alcanzar a sus víctimas O será que él Ya es mejor en eso Entonces Hit Le aplasta el brazo Con mucha fuerza Y le dice Tú te vas a largar Y no me vas a molestar Hasta el fin de los tiempos Frost dice en sus pensamientos Que le duele demasiado el brazo Pero le dice a Hit Que acepta Con una condición Que le pruebe Que es mejor que él Se viene Hit Contra Frost Me voy Me voy A Vamos Iba a decir una palabra Malsonante Pero me voy A volver loco Por lo que el sicario Se pone serio Y le dice que entonces Lo ataque Y peleen Aquí si se dan cuenta Frost estuvo viendo Cómo trabajaba Para aprender Sobre las técnicas De parar el tiempo Y al menos Cómo contrarrestarla Y también cómo golpear Con ondas de aquí Desde lejos Por lo que quizá Cree que es superior Ahora a Hit Porque conoce Alguna de sus técnicas Pero realmente Será que tiene Un as bajo la manga Este demonio del frío O Hit O Hit Le dará una paliza Bueno Luego pasamos Al palacio Del Que god Que god Me gustaría ver Un Hit Contra Frost Un sacerdote O Daishinkan Como tú le conozcas Donde vemos Que este está sufriendo Bastante en su trono Por la gran presión Que es mantener Su hechizo O ataque Hacia los dioses Y ángeles Que aprisionó Entonces Uno de los guardias De Senosama Llega ante él Y le dice He intentado De todo Para cubrirte Pero los reyes Del todo Pronto lo descubrirán Tardo o temprano Por lo que Daishinkan Responde No es la gran cosa No No te pongas Más En peligro No A lo que este Responde Que está bien Y se marcha de ahí Pero el gran sacerdote Aún sigue manteniendo Una presión inmensa Dentro de sí Y se encuentra Soportando su hechizo A como puede Luego pasamos Al planeta de Vermouth Que ahora es Que guapo Ha sido un circo Me gusta Topo Donde vemos A este último Es verdad Gohan estaba aquí Es que ni me acordaba Que estaba Gohan aquí What Muy nervioso Junto a Margarita Gohan y Jiren Vemos como Margarita Está impregnando Algo con su báculo Vermouth Quien está totalmente Vendado Seguramente Intentando Curarlo O algo así Por lo que vemos De nuevo Topo muy nervioso Por su maestro Ahí Gohan Pero lo hago Para saber Si la gente Se ve el video Completo Papá Embargo Aún queda esperanza De que Vermouth Se quede con ellos Y si es así Ella lo mantiene Con vida Hasta ese momento Entonces con nervios Gohan les dice Que como él Ya está ahí Y comparte Su sentido de justicia Con ellos Pregunta Si podría unirse A las tropas Del orgullo ¿Cómo? ¿Cómo? Gohan En las tropas Del orgullo Me vuelvo loco A lo que Topo le responde Que no es el mejor Momento para preguntarle Entonces Gohan Muy apenado Se disculpa Por molestarlos Y les dice Que no debió Preguntar eso En un momento Como él No, no Si debiste Preguntarlo Gohan En la tropa Del orgullo Esa actitud Llama la atención De Jiren Por lo que Este le dice Que no se preocupe Entonces Topo le dice Que ellos Están un poco Tensos Por lo que Pasó Con el ritual De la inmortalidad Pero no lo culpan Para nada Jiren le comenta Que no pueden Dejarlo pertenecer A las tropas Solamente Con una petición Nada más Y si accede Pues le pueden Seguir a una misión Y así evaluar Su desempeño Gohan muy feliz Le dice que si Que lo acepta Se viene Y agradece a la vez A Jiren Entonces Dispo Les dice a todos Que guarden silencio Y se queda Viendo a Vermouth Y con su super oído Se percata Que su corazón Está latiendo Por lo que Dice que si Está vivo Todos ahí Se sorprenden Y a Topo Se le escapa Una lágrima Al escuchar eso Que locura Que locura Isla de los monstruos De pronto el mencionado Aparece Toma Y le dice Ah Tu eres ese sujeto Del universo 3 Que guapo es Número 17 Poco se habla Peperami No ¿Qué haces en mi isla? Este se sorprende De verlo ahí Pues según su rastreador Estaba más lejos Y este le responde Número 17 Me llamo Paparoni Y estoy aquí Para proponerte Que formemos Un equipo Suscríbete al canal ¿Vale? Te lo digo desde ya Suscríbete y dale like Al vídeo si te está gustando Venga Sigamos Que mucha gente Que ve mis vídeos No está suscrito Yo he llegado tan lejos Como para crear Un androide Basado en el ADN De los supremos Kaiosamas De mi universo Para poder venir aquí Esto por si no lo entendieron Como los supremos Kaiosamas También pueden ir De un universo a otro Este científico Hizo un androide Con su mismo código genético Para que le permitiera Viajar por universos Y así poder llegar Al universo 7 Entonces Número 17 Le pregunta Si es que vino A tomar su ADN A lo que Paparoni Le dice Que solamente necesita Un cabello 17 le dice Que ni se atreva A tocarlo Se viene Super 17 Es decir Una réplica De número 17 Y de ahora Se puedan funcionar Sería increíble Ver a Super 17 Aquí A lo que Paparoni Le dice Ok ok Está bien El androide Le comenta Que no está interesado En su propuesta Pero el científico Le dice Que mira lo que pasa Pues como es Que va a defender A su familia A lo que 17 Le dice Que el puede defenderla El solo Entonces Paparoni Le dice Que no sea arrogante Le pregunta Si es que no Tiene idea De que enemigos Serán esta vez A lo que 17 Dice que no le importa Pues si le toca morir Así será Se la apela Totalmente a 17 Es la primera vez Que se ven a los hijos De número 17 Ojo eh Me mola mucho La niña Creo que es una niña La de la izquierda Por los ojos Y demás Es clavadita al padre El de la derecha Supongo que será su hijo Mola Me molan los diseños Los cuales se llaman Zafiro y Perla Zafiro y Perla Porque el lápiz Es Lazuli ¿No? Claro Y ahora Zafiro y Perla Me gusta El y número 18 Se llaman lápiz Lazuli Claro También son una piedra preciosa Entonces 17 Les pregunta Muy original El 17 Y vemos como llega su esposa Y le dice que los llevó a jugar Pero lo escucharon hablar Y vemos como su hijo Le dice que no quieren morir Y tampoco quieren verlo morir a él A lo que su madre Le dice que nadie va a morir Y les quedan muchos años De alegría por vivir Entonces a 17 Se le vienen a la mente Todos los recuerdos Que ha vivido con su familia Por lo que se rasca un poco La cabeza Y se da la vuelta Para dirigirse a Paparoni Y preguntarle Cual es su plan Cosa que hace sonreír El científico Y aquí termina este capítulo Como sea Super 17 Me vuelvo loco Pues hasta aquí el capítulo Gente recuerda Si te ha gustado este capítulo Si quieres más Revienta el botón de like No pido like nunca Pero solamente digo Que revienten ese botón de likes Suscríbanse Compartan con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Chao